Es mi amigo, es mi amigo Todo, uniritor Todo, uniritor El25 El Olympio Te hace más Alguedan delinsted Ya da un çok El 24 El Uniritor El 25 El Olympio Te hace más Contra am Cock Soy del 25 El School Andra Con el amor El Enem society Si tú no me puedes volar, solo tienes que confiar Mundo en mi, de ti, puedes jugar conmigo, te doy todo mi amor Si tú no me puedes volar, si tú quieres cantar, te lo puedes tocar No, no, no no no, 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 no No, no hay solución, solo no te quema mal No haydoor no, no, pero no, no, sin nada, que hay Hay que olvidar, ripped Taylor que se hace mal Hay que dar ese entimiento y cada momento vivido Que hay que olvidar, que hay que hacer más Con el amor, que hay que cantar un poco Con el amor, los sueños que tengas te van a vivir Si tu lado se puede volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y mi laptop se puede soltar conmigo Si tu lado se puede volar Si tu cliente se puede volar Siなた el mitre se puede volar Si no, si no ¡Suscríbete al canal!